Indio de raza mayor Indio que logró victoria Nos deja ver en su vida Pero conoció derrota Hombre de raza valiente Arroga el refuelto que todos tenían hacia él Un gran llamado le hizo a la gloria Indio valiente no muere Indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio que logró victoria En la tribu entera y hoy él no llora Pero que mira, él era buen indio Indio de raza mayor Indio que logró victoria En la tribu entera y hoy él no llora Pero mira, él era tremendo guerrero Vente a la historia del indio Vente a la historia del indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio que logró victoria Indio de raza mayor Indio que logró victoria Este es el indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio que logró victoria Ey, el indio logró victoria Su nombre está grabado en la historia Indio de raza mayor Indio que logró victoria Él era el indio de raza buena Su sangre la lleva en la pena Indio, indio de raza mayor El indio logró victoria Ey, lo digo yo Indio de raza mayor Indio que logró victoria Esa es la historia del indio de raza valiente Del indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio que logró victoria Oye, el indio logró victoria El indio logró victoria